Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos una nueva convocatoria de la mesa de contratación. En esta ocasión traemos ya tres proyectos, en este caso son de proyectos de obra. El primero que viene es el proyecto de regeneración del Museo de la Villa para su próxima apertura. Un proyecto que sale en licitación en 125.000 euros y que estamos ya en la parte final. Hoy lo que viene a mesa es, se la ha pedido la empresa que ha presentado la misma oferta, que presente la documentación para ver si es correcta o no es correcta. Si la documentación fuera correcta ya pasaría a la Junta de Gobierno para su aprobación en definitiva. Del mismo modo traemos también la regeneración de la plaza del pueblo, o sea, la plaza en la que es Virgen de Rocío. Es un proyecto que sale en licitación en 300.000 euros y al igual que en el Museo de la Villa, lo que se trae es revisar la documentación de la empresa que ha presentado la misma oferta para su adjudicación luego en la Junta de Hogares de Gobierno. Y por último también traemos el primer plan de asfalto, que comprende una actuación en bastantes calles del municipio, calles que hay que regenerar lo que es el asfalto, lo que es Almonte y Matalascaña. Un proyecto que sale en licitación en 300.000 euros y que al igual que los dos proyectos anteriores, lo que viene es comprobar la documentación de la empresa que ha presentado la misma oferta y si está todo correcto, proponerlo a la Junta de Gobierno para su adjudicación. En total, son tres proyectos de obras, resumiendo lo que es el Museo de la Villa para su próxima apertura, la regeneración de la plaza de Virgen de Rocío y el primer plan de asfalto de este año, que comprende los núcleos de Almonte y Matalascaña. El total de todos los tres proyectos son 675.000 euros, lo que se van a adjudicar hoy en obras en estas tres categorías. Bueno, vamos a dar comienzo en breve y ahora veremos cómo quedaría la documentación, si está todo correcto, pues ya en la próxima Junta de Gobierno irían las propuestas para su adjudicación definitiva. Muchas gracias. A ustedes, buenos días. A ustedes, buenos días. A ustedes, buenos días.